quédate ahí mami quédate ahí déjame llamar déjame llamar a tu papá que lo que ella me lee y tú que hace por aquí sola yo voy para el colmado que pasó todo lo pasado nada pero mira ahora que te veo yo creo que tomé un favor y qué favor es porque eso depende si yo también alcanza no era para que me pasara el número de carla y yo te paso algo después que tú dices bueno es verdad en vez de estar pensando en la escuela que tú vas a hacer en el futuro tú estás pensando en lo que está demasiado rápida para ti mi loco porque está eso en paz porque eso no para ti no pues si tú me dices que ella muy rápida entonces me caso tú porque con la vaina tú ni lava ni presta la batería y que lo que tú dices como dice una canción por ahí bueno yo la voy a arreglar un chino no me gustan menores me gustan mayores tú eres demasiado niño para mí entonces si no tengo menores hago la diligencia porque todo está hablando bueno yo voy a ver lo que yo hago y en vez de estar pensando en la vida vuelvo y te reitero conté tu día que es lo que te conviene y hablamos que es para que el colmado yo espero que me la haga la diligencia y si espero algo dame ver qué rayos por aquí me agrame lleno de la vecina para ver si me consigue un chín de aceite y una caja de fofo ay dios mero mierda está la vecina aquí tú vas a ver ahora ay dios mero ay ay suéltame ay suéltame ay suéltame ay suéltame mira tú te estás poniendo loco muchacho eh yo te dije a ti que no me ponga la mano a mí que no me vese tú te estás poniendo loco vecina oiga lo que le voy a decir y si a mí me durará en un paro no se murió ella oiga lo que voy a decir yo te declara que yo te le gusta mire sucio viejo usted lo que tiene que hacer es buscarse un trabajo y suéltame en banda ¿usted está loco hoy? ¿segura? coño vecina oiga lo que le voy a decir si usted no me hace caso tengamos serios problemas tú puedes hacer lo que tú quieres oye si me pasa algo tú sabes que te denuncio de una vez con la policía mira hablamos ahorita que tengo que andar a la vecina ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿qué te estoy diciendo? que tenga cuenta conmigo oye yo ven acá ¿dónde estás rojo? ese muchacho tú vas a ver ahora ay está calo, Dios mío ¿dónde es que yo te voy a acercar? es cuando tú te hagas un hombre esta es la oportunidad mía mierda ok mi amor entonces vamos a recortar y a pegar aquí para la tarea ok espérate mi amor que me llevo una notificación aquí espérate espérate quédate ahí mami quédate ahí déjame llamar déjame llamar a tu papá hello hello mi amor dime dime no no mire yo estaba aquí senté en el comedor haciendo la tarea con la niña y vi que mi teléfono me llegó la notificación de la cámara la pasola se la llevaron de ahí adelante pero como así mi loca no es lo bonito que parecía como que la pasola era de él porque él se la ¿y quién fue? no un chiquito está bien yo voy para allá aquí dale para acá para la casa está bien está bien mami ay dios mío quédate ahí mami espérame ahí coño pero uno no sale de una na y qué es lo que está pasando y qué maldita hambre de robar esto ojalá yo lo conozca para tú ver a cuantos palos ay qué bueno usted está brisita ay mírala ahí yo voy ahora si ella no me va a hacer caso pero ven acá y esta roba que viene ahí pero ¿y esa pasola? que lo que mami mira lo que te traje y eso es para el amor de mi vida mira muchacho tú estás relajando hoy y yo sé de qué para mí y a dónde fue que tú conseguiste esa pasola adiós mami cómo que cómo trabajando yo estaba echando días ahí en una construcción y me dieron algo con eso te la compré la pasola qué loca le vamos a dar una vuelta y ahora a ver trabajando ¿y tú estás segura de lo que tú me estás diciendo? ayúdame ten cuidado con lo que tú estás haciendo por ahí ah dios pero ¿y qué es lo que tú estás insinuando? ¿tú crees que yo no trabajo hoy? además tú me dijiste a mí que me hicieron hombre que era lo que no fuimos bueno yo ahora mismo tengo que hacer algo y yo no creo que esa pasola toda la edad ha conseguido trabajando yo realmente yo no estoy segura cuando tú me consigas prueba de que esa pasola la compraste tú ahí tú y yo dame una vuelta oh no pero miren oh no 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 tranquilo ahora uno no puede trabajar no puede yo matándome oye yo matándome para yo conseguir esta pasola y con eso que tú me salta a mí no pero esto es verdad voy a recoger tu ropa vete y de qué ropa que tú me estás hablando muchachos el diablo tú estás volviendo loco no pero es verdad que con un niño que yo estoy hablando porque yo no te dije a ti que hacerte hombre tú comprarme cositas ni regalitos yo te dije que te hiciera un hombre para cuando el hermano tuyo quiera venir en Casey que tú no ha ganado eso lo que un hombre no pues está bien entonces y miren mi hermana ruede o yo que ya yo estoy montado y yo voy a dar mi vuelta yo o yo así que cuídese que robe disculpen a ver acá ya porque realmente quisiera cogerla pero es que yo no estoy segura si tú trabajando que la consiguió bueno déjame ver si yo hago algo déjame ver por ahí